hola como les va amigos de youtube ronda 8 del abierto de venasque 2022 y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro argentino alan pichot contra el gran maestro israelí dan soler es el mismo jugador que se enfrentó a fernando peralta como lo vimos en el vídeo anterior de la ronda 5 de este torneo todos los detalles del torneo están en un link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo y sin más vamos a saltar directo a la acción abre con e4 aquí alan pichot c5 tenemos la defensa siciliana caballo f3 d6 d4 la variante abierta de la siciliana c4 caballo por d4 caballo f6 atacando el peón caballo c3 defendiendo y aquí hay muchas opciones para jugar para el negro se puede jugar la variante clásica con caballo c6 la cheveningen con e6 o la variante dragón con la jugada g6 sin embargo en la partida se decidió jugar soler con la jugada a6 que la variante neidorf de la siciliana y aquí normalmente en esta posición cuando el blanco decide jugar el ataque inglés inicia con el orden de jugadas con alfile 3 aunque esto permite la famosa línea de casparov esta línea con caballo g4 se le adjudica el al ex campeón mundial garry casparov con una aportación a la teoría para las piezas negras en esta línea de la neidorf y la amenaza es muy sencilla eliminar ese molesto alfil n3 tras caballo por e3 estaría incluso doblando los peones por la jugada de f por e3 no aquí hay algunas líneas donde se pueden dar incluso las tablas tras la jugada alfil c1 caballo f6 alfil e3 caballo g4 alfil c1 y si ustedes quieren saber más a detalle sobre esta línea en la descripción del vídeo les voy a dejar un link a otro vídeo donde explico las sutilezas del ataque inglés en la defensa neidorf pero en esta partida pichot decide jugar con f3 para evitar ya la jugada caballo g4 y asegurar la ubicación de su alfil n3 sin preocuparse por esa molesta jugada del negro normalmente en esta posición de la neidorf en el ataque inglés el negro suele jugar con la jugada de 5 caballo b3 y la partida continúa no pero aquí decide jugar dan soler de forma interesante con la jugada g6 que quiere combinar las ideas de la neidorf con la variante dragón de la siciliana perdón aquí tras la jugada g6 decide jugar alfil e3 alfil g7 y dama e2 ya preparando ese típico alfil h6 también tiene la posibilidad ya de enrocar largo fíjense que este alfil h6 es interesante para eliminar al mejor defensor del enroque negro en caso de que el negro se enroque corto pues se ve en un alfil h6 se cambian los alfiles se ve en un h4 h5 para abrir la columna h una vez que se abre la columna h se viene con dama h6 coordinando ahí con torre y dama sobre la casi en h6 bueno pues esas son las ideas de ataque ahí contra el fianchetto en la siciliana tras la jugada dama de 2 decide jugar h5 aquí dan soler ya ahora sí que evita la jugada g4 y también h4 h5 pues ya no va a ser posible porque ahora ese peón bloquea el avance h5 tras la jugada h5 decide jugar aquí con alfil e2 quizás preparando un poco más el avance g4 por ahí de pichot caballo bd7 y finalmente se enroca corto y esta es una forma más posicional de jugar que por supuesto no tiene absolutamente nada de malo es simplemente una forma diferente de afrontar esta línea aquí por supuesto también se puede haber enrocado corto bueno aquí tras la jugada enroque se enroca ahora sí dan soler fíjense cómo espera dan a que pichot se enroque corto para él ahora sí enrocar corto no porque si pichot se hubiera enrocado largo probablemente soler hubiera mantenido un poco más ese rey n8 no porque es un tanto peligroso ese ataque que se le viene encima y con jugadas como g4 h4 lanzando todos los peones en el flanco de rey tras la jugada enroque aquí pichot juega caballo de 5 buena jugada ya habilita este posible avance con c4 para ganar más espacio en el centro y en caso de la captura aquí de el negro su idea es recapturar el peón de e obviamente y entonces tendría un poco de presión a través de la columna e porque el negro terminaría con un peón retrasado y débil en e7 que sería un objetivo claro de ataque a través de la columna semi abierta probablemente por gran parte de la partida y por ejemplo si el negro quiere deshacerse de esa debilidad con jugadas como e5 o no sé e6 pues el blanco simplemente puede cambiar la estructura con d por e6 f por e6 y entonces ahora quedan más debilidades ahora el peón en e6 sería débil el peón en g6 también sería débil aún así esta posición esta opción con caballo por d5 era la mejor forma de jugar para el negro para no quedar en una desventaja incluso mayor bueno aquí tras caballo de 5 decide jugar con caballo de 5 tan soler decide no comer y ahora c4 buena jugada fíjense que este c4 ya permite una opción adicional de recaptura en d5 y también tiene control total sobre esa ruptura central con e6 y d5 normalmente en la siciliana si el negro logra romper con la jugada d5 en buenas condiciones se considera que como mínimo igual a la partida esta jugada c4 también controla la expansión en el flanco de dama esa típica expansión con la jugada b5 bueno aquí tras c4 juega alfil d7 torre d1 y ahora si comen d5 decide recapturar el peón de e para abrir esa columna y tener ese objetivo de ataque sobre el peón en e7 bueno aquí tras e por d5 decide jugar b5 dan soler sacrifica un peón con esta jugada para intentar jugar de forma activa y lograr una iniciativa y shot no se crea absolutamente nada se come ese peón con la jugada c por b5 caballo por b5 y existen algunos temas como en el gambito venko el gambito volga donde el negro va a intentar presionar por aquí sobre los peones en a2 y b2 y va a intentar probar que esos peones son una debilidad más allá de ser una fortaleza no porque a final de cuentas también son peones pasados que pichot va a lanzar por aquí y es peligroso para el negro tras la jugada caballo por b5 aquí juega torre a5 que si bien es cierto ataca el caballo en b5 expone a la torre al avance b4 que sirve para lanzar esos dos peones pasados hacia la coronación que además este b4 va a venir con ganancia de tiempo sobre la torre en a5 aquí tras la jugada caballo por b5 la máquina propone a la jugada dama a5 atacando el caballo atacando por aquí o ofreciendo el cambio de damas después de la jugada a4 la diferencia es que pues ahora hay tensión entre las damas y se podrían cambiar aquí por ejemplo dama por d2 alfil por y ahora será un poco más difícil para el blanco lograr el avance b4 por ejemplo después de una jugada como torre b8 que ya intenta coordinar por ahí por rayos x sobre el peón m2 con torre y alfil aquí obviamente b4 sería un suicidio total porque existe la jugada caballo por f3 ya que no ahí con el ataque la descubierta sobre la torre después de peón por alfil por torre por a1 claro que hay que calcular esta línea hasta el final la idea es alfil por b5 tomando ventaja la clavada del peón en a4 tras alfil por puedes meter torre por y nunca puedes comer en b5 porque estaría cayendo la torre en a1 aquí el negro estaría ganando material bueno aquí está la jugada torre b8 si bien es el blanco no puede jugar b4 así que puede jugar torre a3 manteniendo su ventaja ahora la torre en a3 ya está defendida por el peón y ya no hay esos temas con alfil por b5 que podrían ser un problema por la clavada caballo por f3 g por f3 y alfil por a1 torre por a1 y alfil por b5 esa línea que vimos aquí el blanco mantiene su ventaja porque esa torre ya está defendida pero le tomará un poco más de tiempo para lograr progreso con el avance de esos peones pasados la jugada b4 pues no es tan fácil de lograr porque la torre entonces queda sin defender una vez que se elimina el caballo ya queda sin defensa bueno aquí tras la jugada caballo por b5 sin embargo jugó con torre a5 que si ataca el caballo pero pichote simplemente lo sostiene con la jugada a4 y ahora si se amenaza el avance b4 por ejemplo en caso de que el negro jugara como h4 para meter un posible h3 por ahí y vemos que debilitaría un poco la defensa sobre el peón en f3 aquí el blanco sí que puede jugar con b4 echando la torre se le gana un tiempo a la torre se amenaza b por a5 después de torre a8 se puede jugar con a5 y ya no hay problemas ¿no? con caballo por f3 simplemente puedes comer de peón porque este alfil tiene una responsabilidad y contra elfil por a1 recapturas y tienes dos piezas por la torre bueno aquí tras la jugada a4 decide admitir su error Dan Soler y regresa voluntariamente con torre a8 para salirse de esos temas con b4 aquí juega b3 Alan Pichot da completa estabilidad a su flanco de dama y nunca tiene miedo de jugadas como caballo por f3 este b3 tiene la intención de sostener su peón en a4 poder sacar la torre de esta diagonal porque esta torre tenía una responsabilidad sosteniendo el peón en a4 ahora ya la tiene el peón y ya puede salirse de esos temas ¿no? con el alfil en g7 mirándola ahí de forma un poco peligrosa aquí caballo por f3 no funciona porque puedes comer de peón alfil por torre por y serían dos piezas por la torre nunca hay problemas con jugadas con alfil por b5 porque el alfil puede recapturar y ya no entraría en efecto esa clavada bueno aquí tras la jugada b3 intenta dama b8 Dan Soler habilita la casilla en c8 para la otra torre y meter presión total sobre el flanco de dama de pichot torre c1 ya se sale por ahí de la gran diagonal ahora que el peón en a4 ya está defendido e6 decide comer para exponer el peón en d6 alfil por ataque al peón m3 torre c3 lo defiende ahora continúa la amenaza sobre el peón en d6 d5 y alfil d4 para evitar temas por ahí sobre la torre en c3 dama de 8 dama de 8 y torre 3 amenaza comer n5 caballo de 7 alfil por re por jaque buena jugada da un jaque para centralizar la dama y conquistar la diagonal g1 a7 de tal forma que no sea tan fácil para el negro jugar con dama b6 y clavar por ahí la torre en e3 bueno aquí tras dama de 4 juega rey g8 alfil d3 cuidado que se amenaza alfil por g6 el peón en f7 está sobrecargado sosteniendo tanto el alfil en e6 como el peón en g6 después de f por g6 se diría torre por e6 por eso torre 8 evitando esta amenaza contra elfil por peón por el alfil en e6 ya está defendido torre e1 renueva esa amenaza tras alfil por peón por torre por e6 todos los cambios se estaría ganando un peón por eso caballo f8 defiende ambos puntos en g6 y e6 dama f4 torre e7 dama f6 intenta penetrar con la dama torre e7 ofrece el cambio de damas dama e5 declina por aquí pichote dama b6 clava la torre por ahí f4 para meter f5 lanzarse al ataque torre 8 por aquí de danzoler y aquí tras torre 8 me dirán qué pasa si caballo de 6 se dejó una calidad por ahí danzoler con caballo de 6 pues el problema de caballo de 6 es que existe la fuerte jugada f6 ahora esa dama está sobrecargada si comes en f6 estaría cayendo el caballo por eso tras torre 8 aquí era posible para pichote jugar con a5 ahora si comes en a5 la diferencia es que caballo de 6 ahora si funciona porque f6 no sería ningún problema simplemente puedes comer y continúa el ataque doble aquí sobre las dos piezas ganarías calidad vemos que la importancia de haber jugado este a5 ya no hay presión sobre el caballo en d6 bueno tras a5 también hay que calcular jugadas como damas e6 no no comerse ese peón porque entonces te meten caballo de 6 ahora caballo de 6 es la misma idea f6 pero aquí si que se puede jugar con dama de 6 ahora sería más fuerte nunca puede cambiar el negro porque caballo por y te meten un doble habría que jugar con torre c8 aquí el blanco puede comer y ahora jugar con b4 la idea aquí de el módulo que ofrece esta línea es que gracias al haber insertado esta jugada a5 se ha logrado avanzar progresar con los peones con la jugada a5 y b4 y ya están un paso más cerca de la coronación bueno aquí tras torre 8 jugo dama de 6 directo pichot dama 5 de soler que quizás pudo haber jugado aquí con torre de 8 era la opción de la máquina manteniendo la tensión y saliéndose de temas con tras dama por caballo por de 6 que era un doble por ahí sobre las dos torres pues ahora ya no lo sería bueno en la partida se jugó dama 5 f5 buena jugada y tomando ventaja de la clavada no se puede comer de alfil porque está cayendo la torre en 8 torre de 8 le gana un tiempo dama g3 ahora aprovecha esta clavada no se puede comer de g porque es una jugada ilegal si comes de alfil alfil por f5 y el peón en g6 está clavado ganarías pieza por eso intenta d4 dan soler atacando la torre pero torre 5 muy buena jugada de pichot se sigue amenazando comer el alfil y ahora hay descubiertas contra la torre contra la dama en a5 perdón alfil por b3 ya se pone a tiro de las descubiertas le mete caballo de 6 ataca la torre ataca la dama intenta dama c7 para sostener la torre pero pichot come dama por y tras torre b5 vemos que es un subsecuente ataque doble ataca la dama ataca el alfil y no hay forma de que la dama se retire y siga defendiendo el alfil en b3 por eso tras torre b5 aquí pichot va a ganar otra pieza más con la jugada torre por b3 y al final de cuentas va a terminar con torre entera de más por eso tras torre b5 se rinde ya dan soler y vamos a ver cómo va la tabla de posiciones después de las 8 rondas que se han jugado en el torneo tenemos en primer lugar a robert jovanisian también plat vortek los 2 con 7 puntos y a los jugadores que le siguen con 6 y medio son raunax aduani el gran maestro indio con 6 y medio pichot también ahí con los mismos puntos daniel esteban forsen omar quintana almeida karen mopsician yacer quesada perez pere garriga cazorla luisernesto quesada perez y mía costachi son todos los jugadores que llevan 6 y medio hasta el momento como pueden ver pues pichot también está peleando por los primeros lugares faltan ya nada más dos rondas para que termine este torneo y hay ciertas posibilidades todavía para el gran maestro argentino de ganar el torneo también por ahí los grandes maestros cubanos que tienen sus posibilidades y por supuesto el gran maestro daniel forsen y el maestro internacional pere garriga de españa que también están luchando por los primeros lugares y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir el video dejar sus comentarios suscribirse al canal si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el nuevo contenido que voy subiendo y recuerden que el primer día no hay anuncios en el canal y bueno nos vemos hasta la próxima la próxima